Buenas muchachas y bienvenidos a un capítulo de Total Warhammer 2 Y posiblemente el capítulo, me voy a remangar y todo El capítulo final, el capítulo final de esta temporada Espero, quiero y deseo que sea el capítulo final No lo sé, no lo sé Quedan 16 turnazos para que se acabe este ritual Pero ya hemos destrozado aquí a todos los que había Creo que nos queda uno por aquí, efectivamente Este vamos a ir a buscarlo, ¿vale? Porque no sé si nos lo va a liar mucho Pero vamos a ir con Malekith, ¿vale? Vamos a ir con Malekith a buscarlo, aunque tendremos que rodear Me han hecho intervenciones ya los tres, ¿verdad? Me han hecho intervenciones los tres De todas maneras tengo a este aquí Que yo creo que si este se queda reclutando Va a defenderlo guay Puedo dejar a uno atrás Y avanzar solamente, por ejemplo, con Malekith Malekith está más herido Pero en lo que llega que no llega ¿Por qué no se cura? Ah, vale, porque no he conquistado esto Vale, por todo no voy a ir con Malekith Voy a ir con este ejército Voy por aquí Voy a ir corriendo Eso es, tiene que venir para acá toda hostia Eso es Me dice que no me deja Ah, que no me queda movimiento Bueno, no me queda movimiento Pero hasta aquí sí que puedes, ¿no? Claro que sí, hombre ¿Y tú te quedas movimiento para hacer algo? Sí, pero no puedes O sea, si te cambio aquí No puedes conquistar, ¿verdad? No No puedes conquistar Y ya me he cambiado Ya me he cambiado de actitud Y no me he dejado volver a la otra Fallitos del juego Bueno, este se queda reclutando Vamos a ver qué más tenemos aquí Eh, Deleg Deleg, Deleg ¿Dónde estás? Vale, estos dos tienen que enfrentarse aquí A la ira de estos Tenemos que intentar por todos los medios Que no reconquisten esto Pero eso no significa que no podamos reventarla Así que si se acercan un poquito para acá Ahora cuando pasemos turno Hostia, qué dinero tengo, ¿no? Todo este dinero ha sido de reventar gente Qué barbaridad, ¿no? Vale, torre resplandeciente Aquí puedo hacer algo Todavía no En un turno En un turno podré hacer algo En un turno podré hacer algo Bueno, ahora veré Estoy por quitar el barco El de este de aquí Que lo conquisten Y volverlo a reventar yo, ¿sabéis? Porque eso es una buena estrategia, mirad Eh, tiene los dos movimientos a tope, ¿verdad? Sí Pues mira, si cojo a este Y lo echo un poquito para acá ¿Vale? Sin meterlo en la ciudad Y a este simplemente lo echo para acá Y lo saco a la ciudad Ellos ahora mismo pueden conquistar la ciudad Si la conquistan Se meten dentro Y yo cojo y lo reviento otra vez Evidentemente vendrán los dos a la vez, ¿vale? Eh... Creo que podré contra los dos a la vez Será una batalla muy titánica ¿Vale? Pero creo que podré Esto aquí yo me está llamando aquí Pero bueno, tampoco hace falta venir a por todo, ¿no? Ah, y vienen por otro genito por detrás ¿Me harán el sándwich? A ver, de todas maneras este no puede llegar Este no puede llegar Y este... Este puede llegar de sobra Bueno, estos dos supongo que si este cambia de actitud Podrá llegar de sobra Porque este puede El que no puede es este O sea, que podrían llegar estos dos Reventarlos y luego volvernos para atrás con este La... El único objetivo aquí es Eh... Hostia, esto lo debería de subir, ¿verdad? 2500 Si es también Siempre que me dejen Yo lo voy a subir Total, esto ya se puede defender bastante bien ante un ataque No mucho tampoco Pero algo podría hacer Eh... Delex este... Este, ¿quién es? Silón Pol Nada Ginashe ¿Dónde está Ginashe? Ginashe está aquí Que va a reventar a qué? Quetzal Quetzal, Quetzal, Quetzal Vale, Quetzal lo revienta Automatically Automatically Reventamos Quetzal Esto no tiene ningún... Ningún secreto Revienta Y conquistamos Tomar y ocupar Y así ya Otra ciudad más Y se recupera esta durante un turnito por lo menos No sabemos si más Recuperar Recuperar Y ponte una monallita Recuperar Siguiente Perdóname, chicos Que tengo la voz muy rota Pero estamos en Navidad Y vas gritando por todos lados Así que... Lo típico, ¿no? Vale Esto me da un poco igual Pero... Espectazuma este O Espectazuma Si lo he dicho bien Este sí que lo vamos a reventar La de más fácil también, yo creo Vale, también Hace falta Asedio Bueno, tengo una ballesta esto Pero sí, vamos a... Vamos a ponerle uno de estos Y dos de estos, tíos Vamos a continuar Asedio Y luego atacamos ¿Por qué no? Lo jugamos Que me gustaría Madre ilusión Uh, está aquí Pero esto no va a caminar por mí, ¿verdad? No va a caminar por... Uh, uh, uh Uh, uh, uh A ver Esto atacarlo si quieres Me da exactamente... Hostia, qué pena que me quiten esto, eh Qué pena que me quiten esto Aunque ya no... Supongo que no pasa nada Pero aún así duele, eh Aún así duele Vamos a ver si distraen Cabeza de la máquina no ataca Eh... A veces la máquina no ataca Pero a mí me va a atacar Ya lo veo venir A Zyrek es este El almirante Delsus Vale El almirante Delsus Mmm... Te diría... Te diría que te vinieras ya para acá Para intentar ponerte aquí Y defenderte de estos dos ataques, tío Eso es lo que yo te diría Otra cosa es lo que tú quieras hacer luego Y estos humanos, tío Habría que reventarlos vivos, macho Son muy pesados ¿Esto qué es? Adquisición de experiencia Sin mancillar Bueno, bueno La defensa es una mierda Pero lo jugaría igualmente Contra el imperio me vengo arriba Vale, pues Vente para abajo A ver Tú queda... No sé qué hacer contigo Tú casi que te voy a dar la vuelta Para intentar matar humanos Matar a todos los humanos Y tú Vente también Darte la vuelta aquí Vente para acá Y salte de ahí Y vente para acá Eso es ¿Quién queda? ¿Nadie más? Pues vamos a pasar turno Espérate, la diplomacia como está Porque nos queda esta gente Que arreglaron el bug, ¿vale? Arreglaron el bug de la confederación Así que... Uh, en amarillo Podríamos confederar, ¿eh? Vamos a intentarlo ¡Sí, señor! ¡Confederación! ¡Ho, ho, ho, ho! Todo el territorio es nuestro, tíos Madre mía Es que era lógico, tíos Con esta gente Me voy a llevar Que te cagas Que sí 190 Bueno, no quiere nada Porque me acabo de confederar Pero... Vale, provincia bajo control Mira, chicos Ahora todo lo que tengo ¡Madre mía! Vale, ejército que tengamos aquí ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Ay, no! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una pedazo de mierda! Se se lo utiliza de fabruja ¿Y esto? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto para qué lo quiero? Ah, aquí, aquí, aquí Aquí hay un buen ejército Con dragón y todo Vale, vamos a unir estos dos ejércitos Porque esta encima tiene baja lealtad Así que no me tocan las narices Gente para acá Y corrupción alta aquí, ahí todo Vale, tú Vente para acá Vente para acá Este tiene lealtad 10 Así que Todo lo tuyo para acá Y a esta tía la quitamos de en medio ya Eso es Desmovilizar Sí Y nos quedamos con este Que con este ejército ya Algo podemos hacer, ¿eh? Algo podemos hacer ¿Tú qué estabas? ¿Pegándole de hostias a este? Aquí había un ejército grande No lo veo ya Pero bueno Como me han quitado esto Puedo venir a recuperarlo Puedo venir a recuperarlo Que también sería gracioso, ¿no? Vale, vamos a coger Ah, no lo puedo mover Porque estoy en esta actitud Eh... Vamos a cambiar de actitud Vamos a poner esta Vamos a acercarnos lo justo Para meterla dentro del radioinfluencia Eso es Cambiamos Ahí estamos Y ahora tú Cuantito eso Te vienes para acá Vale Ponte murallitas Y aquí no te pones nada más Eh... Decreto disponible Orden público ¿Cómo estáis de orden público? Orden público estáis regulero, ¿verdad? Pues venga, orden público Mejorar de asentamiento disponible ¿Dónde? Ahora puedo mejorarlo todo Ahora puedo mejorarlo todo Mejorar de asentamiento disponible ¿Dónde? Aquí ¿Cuánto dinero tengo? 85.000 Vale, venga, va Vamos a ir tirándole Mejorar de asentamiento Y aquí ponte... Orden público Sí, aunque está bastante bien Pero bueno Mejor de asentamiento Esta Y ponte la muralla Y aquí después poner algún edificio especial Eh... Producción, ingresos, tal Eh... No No me mola nada aquí, tíos No me mola nada Me guardo el dinero Eh... Me quedan 70.000 Aquí mejora de asentamiento Venga, vale Te lo voy a mejorar Pero es tontería ya Mejora de asentamiento Aquí también 5... 10.000 cada vez, eh Ojito con eso Que se nos va de las manos Se nos va de las manos Y mejora de asentamiento Aquí también Menos mal que tengo pasta, eh Y gano 16.000 al turno de momento Mejora de asentamiento Aquí también Aquí puedo hacer muralla No de momento No de momento Pero el crecimiento El excedente de población Aquí Póntelo por si acaso Y esto, tío Bueno, es igual Decreto disponible Eh... Orden público Vamos a poner Decretos de orden público Por todos lados No, no, orden público Orden público Eso es Decreto ¿Ese es el mismo? No, no es el mismo Orden público Que no sé cómo estás Decreto Orden público Lo quito Y ya está Fin de turno Ahora sí que sí Fua Fua Fijaos la cantidad de provincias Que tengo ya, tío Vale, vamos a pasar turno Y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Porque se puede liar Muy gorda Muy gorda Tengo el ejército de intervención Todavía aquí, ¿verdad? Pero reviéntale ya ¿Pero qué haces? Hay un excaven y todo, tío O sea, ¿a qué estás esperando? Establecer objetivo Claro, revienta ese Madre mía Que peso el género Todavía lo ha reventado Vamos allá Pasamos turnito A ver qué hace el Othern Vale, bien No viene para mí Ah, va para atrás Ve para atrás, ve para atrás No pasa nada Ve para atrás que no pasa nada ¿Venís o no venís? ¡Ah! Se van para atrás, tío ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Y eso? Pues podríamos ir avanzando nosotros, tíos Podríamos ir avanzando nosotros Vale, esto ya creo que no interesa tanto Exo-Alt Los Pestilens Y el ejército de esto independiente de tal Esto me van a atacar Por eso me enseña la cámara Ah, no, simplemente asedio Y ya está Vale, bien Los humanos se han movido por ahí arriba Vale Maneras del caos Asentamiento asediado Vale, pero esto Me da un poco igual Me da un poco igual Porque esto A ver Cuatro dragones estrelladas Un dragón solar Las locuras, tío Las locuras de los altos elfos, tío Bueno, las locuras de los ejércitos de intervención No de los altos elfos Y esta muralla aquí, tíos Qué guapo Vale Esto parece ser que se han muerto en sus ciudades No sé por qué ¿Será porque intuyen que voy a dar la vuelta con este o qué? A lo mejor sí, eh A lo mejor lo intuyen Vale Quiero que te vengas para acá Quiero que tengas para acá Y tú Sigue tu camino Hacia aquí Eso es Y entramos ya en el área de influencia Perfecto Luego tengo otro ejército por aquí Este es Este es Que quiero que venga para acá Porque nunca se sabe, tíos Nunca se sabe Voy a dejar aquí Eso es Y ahí que se quede estupendo Vale Ya le quedan nada más que Para reclutar estos cuatro Un siguiente turno y ya está A ver, tú La brujita Yeye Ya está a nivel 40 Por tanto ya estamos a tope Vamos a robar tecnología Ok Vamos a No, espérate, espérate Tú, en general Ponte así Vamos a conquistar esto Eso es Buscar tesoros, no Colonizar Colonizar, colonizar Y ahora el ejército se habrá quedado todo chungo Efectivamente Pero bueno Esto irá a toda pastilla Eso es Y ahora se recuperará todo rápido Porque Maleky recupera a toda hostia Efectivamente Madre mía, el dragón Nivel máximo, eh Nivel 9 y la hidra también, eh Eso tiene que pegar unas hostias cosas finas Que por cierto me habéis dicho en un consejo De hecho, oye Usa las sombras como arqueros normales No le usa el de explica vanguardia Solo déjalo de otra de tus unidades Y dispara Que no veas como revientan Puede ser una buena idea Con este tengo sombras suficientes Para hacer la prueba Así que a lo mejor sí que lo hacemos Lo que pasa es que a mí me gusta tocar Vale, los scabings se han pirado Lo que pasa es que a mí me gusta tocar las narices ¿Vale? Con Me gusta tocar las narices Con Con las sombras, tío La verdad es que es una estrategia Cojonuda Vale, vamos a moverlo hasta aquí Parece ser que no veo a los scabings Ah, míralos Míralos, míralos Vale, se están desgastando ¿O no? Vale, se han puesto en modo campamento Porque se están desgastando cosas finas Dos ruedas de la muerte, eh Dos ruedas de la muerte, tíos Mmm Realmente llevan unos pararrayos Con difumidad completamente automáticos Que descargan rayos Hacia delante Y hacia la izquierda y a la derecha Esas cositas tienen que ser Pero vamos Súper eficaces, eh Vale, con malek Vamos a ir simplemente subiendo Al siguiente turno aquí Al siguiente turno aquí ¿Vale? Y esta igual Lo que pasa es que esta va a atacar del tirón Del tiri Y no sé qué va a pasar aquí No sé si va a venir alguien o no va a venir alguien Pero bueno, ya tengo dos ejércitos Si viniera alguien con los dos ejércitos Puedo resistir, ¿vale? Las tres ciudades son estas dos Y esta Esta es la que está más sola, tío Si me la revientan A ver, estoy mirando, ¿vale? No veo que venga nadie Pero yo qué sé, tío Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe Vale Ahora este tío Que están subiendo de nivel aquí Como la espuma Eh... Uh, caldero de sangre Montura, caldero de sangre Bueno, pero le bajo un montón todo, ¿no? Le bajo un montón todo, pero... Pero le sube la armadura Hmm Pero claro, será bueno contra infantería Si le pongo el caldero de sangre Y este buscador de adversario Es una... Ah, porque es una elfa bruja Sacerdotiza Sacerdotiza Sacerdotiza, elfa bruja Eh... Reponer tropas La tasa de representación Tiene 3% Vamos a poner el caldero de sangre, tío Porque tengo curiosidad de verlo Eh... Ok Y esta tía también Vamos a poner las magias, tíos Estretera de las sombras La han especializado abajo Los tontos, no Vamos a ver Ponle el puntico ahí Va Listo Nos movemos Nos movemos Eh... ¿Para dónde? Necesito que bajes, tío Ah, tienes que bajar por ahí por huevos Y si quiero que vengas para acá, ¿qué? Para acá Para acá ¿Por dónde puedes subir? ¿Por esta playa? Va, venga Buah Qué poco movimiento, ¿no? Qué cabrón Vale, seguimos Vamos a ir mirando todos uno por uno Delek Delek ¿Dónde estás? Aquí Vale, vamos a ver Aquí tenemos el problema de que uno se ha metido en el agua Bueno, problema Realmente no hay ningún problema Porque a este lo podemos reventar ahora mismo ¿O no? No podemos reventarlo Yo creo que se han salido a lo justo del área de influencia Para que no nos reviente vivo Pero... No sé qué me hace más ilusión Si... Provocar que este venga ahora para atrás Voy a avanzar con estos dos Claro, este a lo mejor lo que hace es venirse por aquí, ¿verdad? Lo que hace a lo mejor es venirse por aquí ¿Qué vas a hacer, tío? A ver, si me quita la ciudad la puedo volver a reconquistar, ¿eh? Vamos a intentar provocar que se mueva A ver si vienen a la ciudad, ¿vale? O por aquí o por allí Uno de los dos vendrá Lo que voy a hacer es ponerme en modo emboscada A ver qué pasa Voy a emboscar con los dos A ver si provoco que vengan Seguimos mirando Vamos a ver Aquí Seguimos por aquí Ginnash Que a mí me puede subir de nivel Ginnash, ¿cómo está la cosa, tía? Vamos a ver Ponte con estos, va Quetzal ya es tuyo Esto lo puedo subir de nivel Estos son los ingresos, tía Es que los ingresos me dan un poquito igual A ver, ¿qué tienes por aquí alrededor? Tienes a este tío Dándote por el culo Podemos seguir moviéndonos para acá A ver, Chacua Chacua, ¿qué ejército tiene? Chacua tiene un ejército más decente A lo mejor podríamos venir aquí A hacer una cosa bonita, ¿no? ¿O no? Vamos a ver Chacua Bueno, venga, sí Tírale ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Azitec Vale ¿Tú cómo estás? Ya tienes el ariete Faltan dos más para esto Podríamos entrar a tope con el ariete Aunque perderíamos mucho trozo Porque tiene muchos arqueros Vamos a salvar y vamos a entrar, tíos ¿Por qué no? Por jugar una batalla, ¿no? Que no se diga Que no se diga Este capítulo no sé cuánto va a durar, ¿vale? Porque en principio es posible que acabemos Esta temporadita de los elfos oscuros aquí Siempre nos queda la partida del caos Y la siguiente que empecemos ya será Con los reyes funerarios Que ya han anunciado la expansión Así que la próxima será con los reyes funerarios Le pondremos la dificultad Al máximo no Porque al máximo es legendario Y la única dificultad El legendario extra Es que no puedes pausar las batallas Creo Me parece que es la única Dificultad extra Pero por lo demás Sí que le pondremos la dificultad máxima En la que puedes pausar batallas Porque necesito poder dar órdenes, ¿vale? Y luego Pues enseñaros la batalla Ver cómo se pegan y tal, ¿vale? Para hacerlo un poquito más bonito Esta ciudad es como muy fácil de defender Y a la vez es muy difícil, ¿no? A ver, tú eres el que tiene el ariete, ¿no? Pues no lo lleves tú Necesito que lleves gente con escudo, tío Tú suéltalo Cógelo tú ¿Dónde está el ariete? Ariete Aquí Eso es Y ahora Uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis Aquí Eso es Y ahora Tú Bueno, tú aquí con estos también Tontería Y ahora Arqueros todos vosotros Ahí Y caballitos Bueno, espérate El ariete también, ponmelo Y los caballitos Todos juntos Que despleguen en vanguardia Porque despleguen aquí Vamos a intentar hacer la 13-14 Y estos Vamos a ponerlos aquí Eso es Y que empiecen a tirotear En este modo Ya está Yo creo que con esto es suficiente Iniciamos batalla Pausamos un segundito Vamos a ver Eh... ¿Qué hay aquí? Ah, mierda pura Pues los arqueros O sea, los caballos Que vengan para acá El... El ariete Que venga para acá Vale, por eso necesito pausar ¿Vale? Porque necesito Eh... Saber Cómo pego A quién le pego Y todo el rollo Y vosotros Vosotros venid para acá Y ponedos lo más juntito Aquí posible Eso es Vámonos Play Ahí ya caen las flechitas Oye, los he visto bastante Más rápidos, eh A ver, tú Ve atacando aquí ya Venga, el resto Moverse Que os estoy dando tiempo Madre mía El ariete, chaval Vale, pues nada Vaya a subir Entonces por la escalera Porque el ariete Va a tardar en llegar No Subid Vaya a tardar en llegar 14 siglos Eso es Ahora sí ¿Ya estáis disparando? Vosotros estáis Como disparando Muy mal, ¿no? Porque aquí abajo No tienen visión ninguna Eso está bien hecho, tíos Desde abajo Disparar a los arqueros Es muy complicado Algo están disparando Pero están disparando Más a la muralla, ¿no? Estos caballos No están recibiendo daño Ni nada, ¿verdad? Vale, escaleras Ahí está, perfecto ¿A dónde vais a poneros? Joder, por todos lados Macho ¿Llega el esto o no llega? Joder, lo que está atarando Ahí está, por fin Ahí Vale Ahora dispara A estos A estos, por ejemplo Vale, aquí llega Mi general Que se pondrá ya a repartir Eso es Y ahí por fin Están llegando uno por uno Se me lanzan encima Lógicamente Subir por la escalera También desgasta muchísimo A las tropas, ¿eh? Venga, seguid, seguid, seguid ¿De dónde me están disparando? Que están llegando flechas Me ha tomado por culo, ¿no? Venga Atacando Venga Y vosotros subid Y atacad aquí también Eso es Por fin el ariete Se ha acoplao, macho Venga 24% 34% Joder Hasta mañana aquí, ¿sabes? A ver Vosotros Venid para acá Os iba a decir que subierais Pero no sé si Venga, sí, subid Porque vosotros peleáis bien cuerpo a cuerpo ¿Vosotros son los corsarios que son arqueros, vale? Que tienen una ballesta en la mano Hostia, que guapa las torres, ¿no? Bien, puertas abiertas Perfecto Caballería Vámonos para adentro Vámonos para adentro La plaza que hay que conquistar ¿Cuál es esta? Pues tira para acá Porque aquí parece ser que no hay mucha plaza que conquistar Y vosotros Ah, pues el general Es un noble especialista cuerpo a cuerpo Bueno, pues entonces mi general Que no se acerque mucho Porque si no Vosotros activad el modo cuerpo a cuerpo Y reventad aquí El resto de arqueros ¿Estáis subiendo? Sí, sí, que estáis subiendo Sí, os he activado el modo cuerpo a cuerpo a todos Queda alguno por aquí Pues venga, todos los que estáis aquí Bueno, no Vosotros solamente Tú no A reventar a este Ahí, ahí, ahí Masacre absoluta Masacre absoluta A este grupito ahí Que está resistiendo en plan espartano Qué guapo como meten la espada por arriba, ¿eh? Chulísimo Madre mía Qué congestión tenéis aquí más guapa Vale Ya han llegado aquí los caballos Perfecto Ahora venid a por este ¿Vosotros qué tenéis? ¿A ti va en modo cuerpo a cuerpo o algo así o qué? No Pues venga, alejaos Alejaos Que os va a reventar Tú sí Ahí Ahí, los caballos entran Perfecto Venga, tú A por estos Vosotros a por estos Vosotros a por estos A ver A ver El resto de arqueros ¿Qué estás haciendo? Haciendo cosas muy raras, ¿eh? Uno, dos y tres A ver, poneos aquí Y disparad lo que queráis Pero poneos aquí Que no sé qué hacéis ahí Vale, tío Tenemos que llegar aquí al centro, ¿eh? A ver, tú ¿Puedo disparar aquí? ¿Algo das o no das? Vale, sí, algo da Vale, los caballos Menos tú Para atrás Otra vez Vamos a repetir cargas, tío Porque contra un general Es como que muy complicado, ¿no? Vale, tú Baja aquí, ven Baja aquí que lo vas a disparar de lejos Eso es Ahora, los caballos Menos tú Vuelve otra vez para acá Madre mía, qué pesadilla Venga Estos ya están acabados, tío Seguid para arriba Seguid para arriba Daros la vuelta Eso es Venga, 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 venga Ahí Ahí, perfecto Ahí Y ahora, bien, bien, bien Acaban de entrar en modo Rage Ahí a tope ¿Cómo se llama este modo? Destreza homicida Me gusta, me gusta el modo ¿Y esto por qué están ahí, tíos? Veníos para acá abajo, tío Que no sé qué hacéis ahí Vosotros Para acá Ahí, ahí, ahí Buah Vale, los caballos han vuelto a entrar Uno, dos, tres Tres Para atrás otra vez Para atrás otra vez Eso es Tú disparala este Un, dos, tres Y volver a atacar otra vez Tío, vosotros Tenéis que intentar Reventarle por todos lados Rodearlo Está esto fuera, tíos Ahora Entrad, entrad, entrad Ya entran los caballos ¿Qué está disparando? No está disparando No está ni disparando Cobrales, tus guerreros huyen Madre mía ¿Estos están huyendo? Ah, bueno, porque son arqueros, tío Que no sé qué hacen ahí Tú sigue disparando aquí Ah, que ya no puedes Se ha quedado sin balas Sí, se ha quedado sin balas Pues nada ¿Vosotros estáis parando a algún lado? Eh... Seguid ¿Podéis seguir avanzando o no? Bueno, que tengo señalados caballos A ver, uno, dos, tres Bueno, grupo uno básicamente, ¿no? Voy a bloquearlo Y que ataque... Ah, bueno, ya están huyendo Ya están huyendo, menos mal Oh, por fin, tío Se habían parapetado arriba las murallas, macho Y no había para dónde cogerlos Finalizar batalla Venga, a vuestra casa A vuestra casa Buah Qué horror, tío Cuando pasa eso Que se hacen ahí una piña arriba Y no hay forma de bajarlos ¿Vale? Estoy escuchando ruido de la puerta, macho Esos son los gatos ahí jugando Venga, va Eh... Tomar y ocupar 14% Venga, va Tomar y ocupar 14% Me parece bien ¿Y sube de nivel? No, no sube de nivel Pero bueno Ahí que se queda Ponme esto Y muralla todavía no puedes hacer Pero crecimiento Sí, ¿verdad? Pues venga Crecimiento a tope Y bueno, supongo que Orden público también estaría bien Que hicieras Al por si acaso, ¿no? El señor no se ha movido Espérate Espérate A ver tú Eh... Tengo aquí otro señor Que no se ha movido Que está atacando ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Tiene murallas? No tiene ni murallas ¿Podría reventarlo? Yo creo que sí, ¿no? Eh... Y esto que es bonificación A la carga Vamos a ponérselo a los carros No, ¿qué coño? Vamos a ponérselo a este Quita, quita, quita Vamos a jugarla Simplemente por la diversión De jugarla Porque esta batalla Muy interesante Pocas unidades Pero tenemos unidades de élites Y ellos no Hombre, tienen estos arqueros A caballo Que son para hostigar Que... Velocidad 95 O sea, no tengo a nadie Ni que se acerque Esto es la velocidad No lo puedo ver Pero bueno La velocidad mía Será 70, 80 Por ahí Vale Y encima yo tengo un señor Especialista en cuerpo a cuerpo Yo tengo una sacerdotisa Bruja de estas, tío Bueno, que sí, también Cuerpo a cuerpo Que no tiene defensa Son gente sin defensa Dan dos hostias Y lo ponen a... A bailar Ah, pero tengo un tío ahí montado Vale, pues tú Tú, tú Sois un grupo Eh... Los arqueros Sois otro grupo Aunque bueno Ponemos todo el mismo grupo Y le decimos que adelante Queremos cuerpo a cuerpo Y ya está El señor este vaya por un lado Y vosotros dos por otro Y ya está El grupo uno aquí Ampliar un poco más Eso es El señor que está aquí Y el grupo tres aquí Ya verán las risas Ya verán las risas Espérate, vamos a ver la velocidad 73 y... 73 Lo he puesto bien Sí, tiene la misma velocidad, tío Vale, vamos a iniciar la batalla Vale, están ahí enfrente Pues nada Con el grupo uno avanzamos ¿Vienen para nosotros? Sí, sí que vienen para nosotros Sí Vale Pues vamos a hacer con este por aquí Con el grupo tres Vamos a hacer por aquí De hecho el grupo tres Vamos a por este Este vamos a por este Tú sigas avanzando Raca atrás Fíjate lo que le acaba de quitar Que vienen Que vienen Mira cómo huyen Mira cómo huyen Que te pilla Que te pilla Que te pilla Madre mía Madre mía Madre mía El movimiento que tienen los cabrones No los pillan ni borrachos El dragón Que tire para acá El dragón va a cargar aquí directo Este va a cargar aquí Eso es A ver los carros Los carros aquí Esto que lo sigan Hasta el final del mapa Si hace falta Tú Entra aquí Ah que este Este No, no, no Entra cuerpo a cuerpo Entra cuerpo a cuerpo Y que no se pueda mover Una, dos Y Oh Le di Le di Le di No se puede mover Tíos Vale Aquí tenemos la guarda negra De Nágarod Reventando Vale Y tenemos también A los verdugos de Jarganesh Así que Esto van a mover Aquí Y mira Ahí viene la elfa bruja Que entra del tirón Y revienta Que por cierto Tenemos que reventar A su general Eso es Tú revientas al general Mira, mira, mira Como le está bajando la vida Vosotros como vais Ah, ya habéis enganchado a esto Pues venga Reventarle a tope Mira, mira como mueren Mira como mueren Ahí Y ya huyen Huirán hasta el final del mapa Supongo Y ahí se da la vuelta Los carros ¿Cómo van? Pues venga Activa el modo cuerpo a cuerpo Y entrad Estos también están tirados Por gélidos Tío Eso es la hostia Ah que guapos los carros Tíos Chulísimos Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Buf In Qué guapo Los carros Tío Perfecto Pues una cosa menos Y el general ya huye Pues nada tío Que se te escapa Se te está escapando el general Yo no sé si lo sabes Pero se te está escapando Vale Vosotros los dos A por estos Eh Vosotros A por estos Mi general Que venga para acá Y revienta esto también Mira, mira, mira Cómo viene el super listo Ahí el tío Vale el alfa bruja Que salga Que salga Que salga Que salga Que salga Sal, 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 sal Sal, sal, sal Sal, sal Le tienes que dar click Tío A muerte Ahora, ahora, ahora A por él A por él Vámonos Ahí Pero no es que hay mirando ¿Cuánto le queda de vida? Buah Se acabó la historia Está a punto de morir Tío A punto de morir cazado A ver Le revienta la última vez Pon Lo tiró al suelo Y ahora lo revienta O no lo revienta Oh, está muerto ya No se levanta Está muerto Y el dragón ahí llegando Taca, traca Anda que no Como estamos en asentamiento Fuera Muy bien Este caritón realmente No nos vale para mucho Pero bueno Para hacer aquí Algunas escaramuzas No está mal No está nada mal Vale Vale, tomar y ocupar Le estamos quitando asentamientos a tope A los altos elfos Que es como debe ser Que es como debe ser Y tú ponte Te han puesto el dragón Te han puesto todo macho Pero ponte yo que sé Ponte algo Para que tengas un poquito más de coraza Porque si no Va a ser las risas estos Vale, y aquí Esto Pómmelo así Eso es ¿Quién más no se ha movido? El resto se han movido todos Bueno, vosotros Os habéis movido Y os habéis puesto en exactitud Vale, perfecto Y eso siguen ahí Vale, pues vamos a pasar turno Vamos a ver qué pasa ¿Vale? La diplomacia ya Pues No sé ¿Vosotros queréis algo? Estamos a 190 Pero bueno Vamos a pasar turno Y vamos a ver qué pasa Solo me interesa Lothurn Así que He dejado el mapa para afuera Me va a enseñar el movimiento, ¿verdad? Sí, vale Vale, este viene aquí Al Junkie de Bowl Fua Menudo que llegue el cabrón Menudo spawn Vale, ahí vienen Ahí vienen ¡Uy! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me ven? Sí, sí, sí Vete, vete Voy a reventar tu compi Y ahora voy a por ti Madre mía, chaval Y además se ha puesto una emboscada Es que voy a caer a posta Es que voy a caer a posta Madre mía Vale, el resto ya Creo que me importa bien poco Vamos a pasar rápido Partidas de escala independientes Ah, eso es el que está atacando A Lothurn Vale, vale ¡Oh! Vale Me ataca Vamos al lío, ¿vale? Vale, vamos a colocar los estandartes Estandartes de daño de poder de penetración Poder de penetración A los de Harganesh Este combate va a estar guapo, ¿eh? Velocidad Velocidad Vamos a meterle a las hidras Para que vayan más rápido De un punto a otro Daño de fuego Potenciación constante uno mismo Esto se lo vamos a poner a esto Para que estén todo el rato haciendo daño Habilidad pasiva fuera del cine Liderazgo Esto me interesa Me interesa a estos más Y luego este que lo que hace Más liderazgo Para que no se retiren Pues vamos No sé a quién ponérselo Liderazgo en verdad están todos bien Pero quizás estos No, porque esto es por el daño La hidra no hace Bueno, la hidra, venga va Que luego se me puede liar Vale, en principio me lo da por ganada bastante Pero yo creo que se ha visto acorralado Y me ha atacado ahora a mí Así que vamos allá Despliegue, me acuerdo Te estás defendiendo De un clan Skaban desconocido Pero no me dice que sea una emboscada Así que vamos a librar la batalla A ver que nos encontramos Vamos a reventarlos Dos ruedas de la muerte Eso, cuidado, ¿eh? Pero nosotros nos estamos defendiendo Así que si nosotros nos defendemos Creo que está bien Creo que está bien De hecho me está atacando Sí, me está atacando Precisamente al que le estaba haciendo la emboscada O sea, al que le estaba rodeando por detrás Vale, esta puede ser De las batallas más grandes Que nos queden ya por ver Madre mía Madre mía, qué guapada Vale Estos por un lado Bueno, no, estos con estos Vamos a usar los de Como me habéis dicho, ¿vale? De defensa El 1 aquí El 2 aquí Hostia, el 1 lo tengo que expandir mucho más, ¿eh? Lo tengo que expandir mucho más el 1 De hecho las hidras Vamos a meterlo también ahí Eso es Ahí estamos Para hacer el sándwich Famoso sándwich Sándwich de rata vamos a hacer Eso es Y... A ver, vosotros Vosotros, vosotros, vosotros Vais a intentar venir por aquí A ver si conseguimos hacer la 13-14 por ahí dentro Eso es Vais a meteros por el bosque El general Vamos a dejarlo por aquí detrás Ya veremos cómo lo acoplamos luego Supongo que lo que haré será Ayudar por el centro Y luego repartirme por una zona Si las hidras están por aquí Pues repartiré por la otra zona Y vosotros Quedaos por aquí Y ir reventando a todo lo que se cruce en vuestro camino Con este modo Que mola más Vale Pues yo creo que estamos No tenemos No tenemos ¿Cómo se dice? Barco de esto De los wolves Voy a emplear el mapita este de aquí Porque yo sé que mi cara está aquí encima Ahora mismo yo no la veo Vosotros sí la veis Pero yo no la veo, ¿vale? Pero más o menos lo que coincida El mapa No sé por qué me viene en batalla así reducido Cuando en campaña me viene más grande Lo voy a poner hasta aquí Que yo creo que lo veréis bien Y si no lo veis bien Veréis prácticamente al 100% Vale, a ver si se queda así, tíos Vale, vamos a iniciar la batalla ya Vamos a coger a esta gente Lo vamos a tener aquí en el bosque Vamos a meterlos para acá Eso es Vosotros Empezad a atacarme A todo lo que queráis Pero Oh, 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 oh Vale Vale, pues ya tengo un objetivo Para esta gente Venga, corre, corre, corre Corre, corre, corre Y me lo revientas ahí Eso es Vale, tenemos una colina Cuesta abajo Me acabo de dar cuenta Vamos a avanzar un poco Vamos a avanzar un poco Eso es Vale Las hidras ¿Puedes meter fuego ya así? No, necesitan meter bastante más cerca Pues que se acerquen Eso es Vi una rueda de la muerte Vale, vamos a decirle a esta gente Que guarden el sitio Las sombras empezarán ya a disparar Efectivamente revientan cosas finas Vale, ahí viene la primera rueda de la muerte Esto va a doler, ¿eh? Esto va a doler Aunque bueno Vamos a quitar el modo de guardia Porque creo que se tienen que mover Si no, ¿ves? Me rodean y malamente Vale Vale, vosotros aquí Vosotros aquí Vosotros aquí Vosotros aquí Vosotros aquí Y vosotros aquí a ayudar Va Y los arqueros Porque sigan reventando Todo lo que puedan Los arqueros que sigan reventando Y tú, ven para acá Vamos a empezar a ayudar aquí Ya Esto que es lo que hace Inmuna psicología Afecta a los aliados al alcance Bueno, pues eso Cuando llegue el momento lo haremos Vamos a hacer esto Que va a ayudar aquí Cosas finas Eso es Perfecto Vale, vosotros ya Recto, recto, recto ya Recto, recto, recto ya Vale, dale, dale, dale Vale, ¿cómo va la rueda de la muerte? Bien, bien, bien La están reventando, ¿no? Vale, vosotros Alejaos Y ponemos aquí Eso es Perfecto, tíos Ah, la rueda Les persigue, les persigue Pues nada Ah, se pira, se pira, se pira Vale, pues nada Se pira, se pira Déjala, déjala, déjala Que se pire Tira para acá Tira para acá No sé si volverá Tiene que haber otra rueda de la muerte Vale, tengo las dos hidras ahí Con otra rueda de la muerte Y una hidra distraidísima Venga, pégale una hostia Eso es Se va a pirar ya Vale, ya se pira Corre, 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 corre Vamos para acá Uno que dispare Aquí Y la otra que dispare Aquí Eso es ¿Seguir disparando o no seguir disparando, tíos? Tú estás persiguiendo mucho, ¿eh? Tú estás persiguiendo mucho Ahí, ahí Hacedlo correr, hacedlo correr Que más no vale la pena Vale, vosotros Para acá A por estos Cada uno a por uno, de hecho Venga, vosotros Coge por la espalda estos Ahí, bien Las hidras atacando Tú entra aquí Y tú entra aquí Eso es Bien, me está huyendo Está huyendo Vamos a tirar eso Inmune a la psicología Perfecto Tiramos otro de estos Vamos a tirarlo No, espérate Vamos a tirarlo Para acá Ahí estamos Y los cogió Vamos a intentar reventarlo un poco más Ya que estamos Bloqueamos Y que ataquen a todos Os he bloqueado No vayáis todos a por ese Eso Y acabo por que tengáis más cerca, tíos Vale, ¿y el señor enemigo lo hemos matado? Pues nada, ahora sí que finalizamos batalla Ahora sí que finalizamos batalla Vale, y ahora le reventamos nosotros nuestro turno Va a intentar retroceder, supongo Va a intentar retroceder Esta batalla estaba bastante ganada Este ejército está muy equilibrado Muy chetado Todavía tiene algunas unidades que son mejorables Pero vamos, aún así Y encima me mejora un 20% Buah, cagada para ti, ¿no? Seguimos en mitad del pase de turno del resto de facciones, ¿eh? Venga, pero quiero verlo rápido A ver Nada, lo pillo Lo pillo seguro Vale Emboscada frustrada ¿Dónde? Aquí Vale, ahora a este Le vamos a reventar Digo que sí Madre mía Ahora a este le vamos a reventar Madre mía que es paumetral, cabrón ¿Sabes? De caballería Llemos plateados Fijad contra infantería y acorazado Y estos son llemos plateados con escudo Bueno Infantería Infantería de mierder, ¿no? Un poco Vamos a ver Vamos a reventar a este del todo ya ¿Dónde está? Está aquí Sube de nivel Esto es para Jinetes oscuros Corsal de arca negra Sombras Bueno, bueno Sería mejor poner esto, ¿no? Que había los gélidos No, el que era Hidras de guerra Esto Fuerza de alarma y tal Para las hidras Y esto para Corsal de arca negra Centuriotes Saletas oscuras Esto es para las sombras Vale, vamos a poner esto Entonces Vamos a poner esto Y te voy a reventar Así Como el que no quiere La zinga La zinga Vamos para allá Y automático Además Fuera Un problema menos My power grows Eso es Y Contra los scaven Ha conseguido el bonus Vale, pues ahora Quiero que me conquistes aquí Colonizar Eso es Vamos a volver a reconquistar El imperio perdido Y sube de nivel otra vez Que te voy a volver a poner esto Y gana bonificación en la carga Los dragones Las hidras Y de todo Perfecto Eso merece mucho la pena Eso merece un montón la pena Vale, Malekith está aquí Que se va a venir para acá A conquistar este Eso es Colonizar Provincia bajo control Que le ponemos orden público Para que no se nos venga abajo Y le ponemos ahí Eso, perfecto Malekith ahí subiendo a tope ¿Veis lo rápido que sube Malekith? No hay ningún problema No hay ningún problema Nada, esto lo recuperaremos Y ahora esta tía va a hacer lo mismo Pero aquí, ¿vale? Esto está resuelto Vale Y este de aquí abajo Lo voy a dejar aquí de momento Tiene bastante mierder Tiene bastante mierder inside Tiene bastante mierder inside Voy a quitar Voy a quitar Tres de estos Voy a quitar tres de estos Lo voy a lanzar A su casa Cuatro incluso No A ver De tres en tres No vamos a ser avariciosos Que no se nos líe Voy a conquistar Voy a coger tres de estos Que son muy buenos La defensa ¿Cómo están estas gente? Armadura 110 Joder, armadura 110 Tío, de verdad Qué menudo crack, ¿no? Están acorazados al máximo, tíos Vamos a ver Quítame esa mierda Vale, Tenezka ¿Dónde estás? Tenezka Vale, Tenezka Tú estabas volviendo Pa' casa Efectivamente Para intentar Luchar contra estos Cabrones saboteadores Que nos están metiendo caña Aquí abajo Vale, tú vente pa' acá Tú vente pa' acá Eso es Ahí tenemos la arca negra Lo vamos a poner a este modo Y vamos a intentar conquistar Las ciudades estas humanas Que nos están tocando las narices ¿Qué más? Eh... A ver... Tú... Vale, ahora llega la batallita de aquí Vale, la batallita de aquí Va a ser muy graciosa Muy graciosa Yo creo Y... Más sencilla, yo creo Vamos a ver Este tiene dos ídolos Este está un poco peor Este tiene un montón De sombras Este tiene más guardia negra de Nágarod Que este Vale, pues entonces los refuerzos Tienen que ser estos Si este ataco El otro no puede atacar Vale Pues acércate un poco más A ver, tío No, no, no No llego a ver No llego a ver bien A ver, ¿puedes acercarte un poco más? Eso es Y tú la puedes atacar Y hasta ahí al otro ahí Uh, como huye el pájaro Eh Espérate, no, no, no Esto hay que hacerlo Muy bien, eh Vale, aquí llega de sobra Vale Me está intentando atraer, eh Yo creo Para que el otro, el compi Pueda venir y conquistar esta ciudad Pero Ahora Vale, esta la vamos a jugar Porque es de estas batallas curiosas, ¿no? Es de estas batallas curiosillas Con un spawn increíble Eh Se van a tener que mover un huevo Evidentemente me pueden reventar, ¿vale? Pero hay que intentar jugarlo con estrategia Si yo tuviera ese spawn de caballería Eh Intentaría atacar por un lado Y rodear con el otro Para intentar reventarle por la espalda Te mueves muy rápido Encima las cargas Eh Te ayudan Creo que lo que hay que intentar aquí es Eh Ir siempre en formación de tortugas Rollo imperio romano, ¿vale? Para que no te puedan coger De hecho ellos se defienden y tienen pared Vale Vale, encima tenemos el apoyo por la izquierda Vamos a desplegar por aquí ¡Fua! ¡Jo, jo, jo, jo! Vale, tú que Tú estás montado en algo En caballo, ¿no? Vale, pues Vosotros Por un lado Vosotros Por otro Vosotros Con el general Por otro Vosotros No, no lo que es Con esto Eso es Y tú por otro Vamos a ponernos hacia aquí arriba Porque lo que nos faltaba Es una carga de caballería Bien traída desde abajo ¿Vale? Eso es Eso es Y ahora vamos a ver Caballería Mi caballería supone que es más fuerte Que la de ellos Creo Eh 90 Cuerpo a cuerpo 44 Vida 4500 Cuerpo a cuerpo Ah, no Es mejor la de ellos Es mejor la de ellos La caballería, tíos Velocidad 73 Velocidad 82 O sea Es mejor su caballería Encima tienen un spawn de caballería potente Bueno, pues la hemos liado Bueno, vamos a ver Cómo nos resolvemos De momento Mi Mi ballesta ya le llega Así que Vamos a esperar Aquí A mis compis que lleguen Que vienen por aquí detrás Vamos a iniciar la batalla A ver qué hacen Vamos a acelerar un poquito Al principio Vale Y ahora vamos a reposicionarnos ¿Vale? Tenemos que reposicionarnos Un poquito Porque si no Nos van a Dar la del pulpito Eso es Vale Tú quédate aquí A ver si podemos hacer algo Vale Voy a decir que Que se queden quietos Vale Ya está entrando por detrás todo Vale Este viene montado en algo Viene en montura Viene a pie Vale Pues que venga Con La guarda negra de Nágaroz Vale Y que se venga para acá Todo lo rápido que Buenamente pueda Vamos a ver lo que hacen Todas las sombras Todas las sombras Que vengan hasta aquí Vamos a ver Qué conseguimos hacer Y vosotros Venid para acá ¿Y este? Ah bueno Es verdad Que lo he puesto con mi Es verdad Lo he puesto con mi caballería Vale Mis arqueros que empiezan a disparar ya A saco Fuá No veas que folladita Vale Ahí que ataquen Eso es Creo que no habrá problema Venga Reventad por ahí Vale Vosotros para acá Vosotros para acá Vosotros para acá Y vosotros para acá A ver Vale No, no Tú quítate las caramuzas No me jodas Ataca ahí Vale Perfecto Vale Ya viene uno por detrás Evidentemente no lo esperamos No lo esperamos No sé lo que tardarán en venir Vale Vienen dos hidras más Este venga con este Que vengan para acá A por este Por ejemplo Las dos hidras que vengan para acá Y vamos a ver lo que hacen Vale Las hidras ya han reventado aquí ¿No? Prácticamente Vale Tú Vente para acá Tú vente para acá Intenta reventar aquí Tú revienta aquí Tú revienta aquí Eso es Vale Están chocando contra mi muro De guardia negra de Nágarod Así que bien ¿Cogéis alguno o no? Sí, sí que lo cogeis Sí que lo cogeis Vale, vale, vale Eso evidentemente le quita una barbaridad A la guardia negra de Nágarod Es especialista, tío Contra caballería Y unidades grandes Así que en principio Debe reventar cosas finas Lo que pasa es que ellos También tienen bonificación contra eso ¿Eh? Iba a decir que dispararas Pero ya veo que ahora ya no puedes Así que revienta ahí Vale, están llegando más Tú para acá Tú para acá Vale Tú para acá Tú ataca ahí Vale, otro muerto Vale, perfecto Entra de aquí Venga, que hay que ayudar a la hidra, tío Entra para acá Entra para acá Vale, vosotros Rodead para acá Va Entra para acá La hidra también Que ataca aquí Vale, vale, vale Y ahora vamos a coger El número dos ¡Oh! Victoria ya Qué fácil Vale, espérate un momentito Vamos a bloquear estas unidades Y que ataquen a todo lo que puedan Eso es Hemos elegido el uno, ¿no? Sí El dos El tres El tres la bloqueamos también Y que ataquen A todo lo que puedan El tres no es este ¿Dónde está? Ah, que los otros han perdido el control ya Vale, pues este lo bloqueamos Y también que ataquen a todo lo que puedan Y este lo bloqueamos El siete Y... No No Que ataquen A todo lo que puedan Y el ocho lo bloqueamos también Y que ataquen A todo lo que puedan Listo Venga, listo Vamos a poner a cabana rápida A ver si surge algo Mirad todo El spawn de arqueros que tenía aquí Qué barbaridad Vale, como son caballerías Y corren más que yo No hay forma de cogerlos Pues nada Revenzamos batalla Al final de ello El problema es que han rusheado Si no hubieran rusheado Y hubieran... O bueno Supongo que sí que tenían que rushear Porque tenía más velocidad Y llegaba mi refuerzo Pero... No sé La máquina no tiene como muy claro Esa línea tan larga que ha hecho Podría haber sido inteligente Si hubieran hecho Un círculo rodeándome, ¿no? Me hubiera podido reventar Pero fijaos como lo he dejado Y encima rebastezco el 22% O sea que... Mira, al mar ¡Pum! Y encima me da Para volver yo creo Para atrás Y reventar a este Que no sé si vendrá Pero la prioridad Es defender esto, ¿eh? A ver, ¿esto cómo está? De... Ponme esto Ponme esto Y ponme orden público Por ejemplo Yo qué sé Vale Voy a poner este Aquí Por si tengo que defender En caso de ataque Creo que ese Al tener más sombras Puede ser más fácil Y encima una muralla Aunque creo que de momento No tiene muralla, pero bueno Vale, vosotros Ya esto ya lo tenéis Se ha detado oscura Lanzo marchitador Lanzo pelote A ver Maestro del látigo Dragones negros Hydra no Esto es para sombras Vale, pues esto sí Entonces dragones negros Sí, vamos a poner esto Vamos a poner esto ¿Y esto qué es? El arco Del triunfo ¿Qué es esto? Pues esto es una cosa Que es una mierda absoluta Pero bueno Vamos a venir para atrás Vamos a ver qué podemos hacer ahí ¿Vale? Y Ya está casi Ya está casi Tú te quedas ahí ¿Tú qué ibas a hacer? Atacar aquí, ¿no? Venga, ataca Vale, hazme uno de esto Y hazme dos de esto Y quédate ahí Eso es Siguiente Este Que sube de nivel además Presencia expiradora Tal Pues ponme esto Esto aquí como estás Todavía estás Todavía estás que no estás Vale, pues quédate ahí Subiendo un poquito El power de tus unidades Tú ya te puedes mover A ver Esto no lo voy a poder atacar Ni de coña Elysia Elysia Esta sí Esta sí Le puedo venir aquí Y reventar un poquito Hostia, mira Pero tenemos hasta que hasta la costa, tíos Brutal, ¿eh? No sabía que teníamos Tanto territorio Joder Vale Y claro Este es el mundo antiguo Aquí ya no podemos entrar Porque no estamos en la campaña Si estuviéramos en la campaña, sí Vale, pues estoy por coger A ver ¿Esto qué es? Hay varios tipos de edificios Del mismo tipo Y no funciona No soy bien para nada Vamos a venir para acá ¿Puedes venir para acá? ¿Puedes venir para acá? Para Acá Vamos a ver si puedes hacer algo, ¿vale? Si no Pues risas y ya está Vale Buah, todavía me queda un montón Vale Tú ya te puedes venir para acá Efectivamente Tú Tú estás ahí mismo Tú también No Ginas es la misma, ¿no? Sí Tú también Joder, ¿cuántos héroes tiene este tío? Pero tío, no me lo enseñes todo Bueno, si me lo enseñas todo Me ponga yo como me ponga, ¿no? Bueno, pues nada Ahora sí pasamos turno Ah, y aquí está Aquí está el pájaro Vale, ¿podré contigo? Tengo un spawn de héroes aquí Muy curioso, ¿eh? No es posible Y este es Tyrion Lannister ¿Vendrá por mí? No creo, ¿verdad? No creo que venga por mí Santuario de Cain ¿Tiene murallitas? Sí que tiene murallitas, tíos Bueno, puedo venir y hacer un trato Con este tío Y que me pase unidades Voy a ponerle a este que reclute ¿Cuántos le quedan a este Por coger tres más? Pues ya tienes tú Bastantes A ver, ¿puedes reclutar tú algo así Chachi o qué? Algo increíble Hidras Ese tipo de cosas Así que dirás tú Hombre, pues puede marcar Bastante la diferencia, ¿no? Puede marcar bastante La diferencia Reclutar este tipo de unidades No sé Reclútame una Hidra o un dragón Prefiero una hidra, tío Es que me gusta más A mí personalmente me gusta más Me parece que le revientan menos ¿La armadura de la hidra ¿Es mayor? No, es mayor la de este Y el cuerpo a cuerpo 46 52 Bonificación a la carga A ver, el dragón parece Ligeramente mejor También es verdad que es más caro Yo qué sé Vamos a coger una hidra, tío Es que me mola Me mola la hydra Vamos a coger Bueno, vamos a coger una hidra Y un dragón Podemos coger ambos dos, ¿eh? Porque es el mismo tiempo de espera Así que no hay problema Vale, y este está reclutando el pájaro Cabrón Vale Mejor asentamiento disponible Que me da exactamente igual Vamos a hacer turno Rebelión inminente ponía Ya ves tú Lo único que me interesa Es a Lothern Vale, han entrado un asedio ahí Eso se veía venir A lógico Venga, pasamelo rápido Nada, nada interesante Oh Vale, me está atacando A un sitio que está bastante bien defendido Pero tiene un spawn increíble Y este sitio No me interesa nada Defenderlo Así que vamos a darle Autoresolución Ya ha bajado un poquito así todo O sea, que me ha tocado Y ya está, tíos Me da igual Me da exactamente igual Vale Rebelión ¿Dónde? Pues muy bien Una rebelión así, chachi Pero de todas maneras me da un poco igual Esto tiene una buena defensa, ¿no? Sí Y este no tiene los huevos a atacarme, ¿o qué? Me da un poco igual Si te digo la verdad A ver, ¿tú qué tienes? Este es un spawn también muy curioso, ¿eh? Vamos a ir a por ti Vamos a ir a por ti Yo lo tengo claro Vamos a ir a por ti Eh A ver Primero vamos a mover el que se puede mover menos Que es este Eso Es Y ahora vamos a mover este aquí A ver si te pidas de ahí o te quedas Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vale, chicos Lo que vamos a hacer Es como que dan 13 turnos todavía Para aguantar Y realmente yo creo que ya lo hemos conseguido No lo sé A lo mejor ahora me sorprende Y es que cuando acaben los turnos Viene otro spawn de héroes Y no sé qué, ¿vale? Y nos la lía Lo que voy a hacer yo, ¿vale? Para intentar que este sea el último capítulo Es ir pasando turnos Y no voy a hacer nada importante Si sucede algo importante Una batalla importante Os diré Oye, mira Esta batalla está chula La vamos a jugar, ¿vale? Pero si no En principio lo que voy a hacer Es simplemente reconquistar por aquí Y quedarme un poco En plan estático, ¿vale? No voy a hacer mucho más Por ejemplo, esta tía Va a venir para acá Va a colonizar, ¿sabes? Y nada más Vamos a ir Subiendo El nivel de las De las edificaciones Así todo Como muy tranquilo Y como muy aburrido, ¿vale? Mal X se va a recuperar Y ya está, tíos No va a pasar nada más ¿Vale? Estos ejércitos aquí Aguantando aquí el tirón Este de hecho ya ha No, le queda un turno más Esta ya tiene el máximo Vale, pues Yo creo que sí, tíos Yo creo que sí Vale, así que nada Eso Me pongo a pasar turnos como un loco A ver si llegamos al final de De lo que es los 13 turnos Que me parecen una pasada 13 turnos para lo que ha pasado No sé A lo mejor porque estamos jugando En el modo dificultad normal Que yo supongo que es el modo Que están hechos los juegos Para ser jugados Pero no sé Ahora me sorprende, tío Ahora me parece poco No sé Me parece poco, tíos Vamos para acá Con esta tía sí que a lo mejor Vengo aquí y reviento a alguien ¿Vale? A X o Alt y tal No sé A lo mejor me vengo y reviento a alguien ¿Vale? Pero no las tengo todas conmigo A lo que sí voy a mirar Un segundito Es a ver si la partida De Elfo Oscuro Independiente Ha hecho algo aquí Sí, vale Se la ha cargado Vale, le hemos fundido dos ciudades, tíos Vale, pues lo siguiente Que tenéis que atacar Yo qué sé, tíos Podéis atacarle aquí, por ejemplo Podéis atacarle ¿Cuál es la otra ciudad que le queda? Ah, está tomando por culo La otra ciudad que le queda Pues, no sé Atácale Atácale aquí Atácale aquí Seguramente esté bien Sí, está bien protegida Atácale ahí ¿Cómo estás de...? Bien Vale, chavales Así que nada, venga Me pongo a pasar turnos Como un loco Y reconectamos Cuando vayan pasando cosas interesantes Por ejemplo Esta batalla de aquí Puede ser bastante interesante ¿Vale? Así que nada Ahora reconectamos Por ejemplo Esta batalla Que me están atacando El yunque de Baol Vamos a jugarla ¿Vale? Porque esta sí que me parece interesante Por lo menos dejarle lo más toca posible Además Va a ser sobre muralla Y este tipo de batalla Ya sabéis que Cuando juegas Sobre muralla Puedes llegar a hacer mucho Mucho, mucho daño Si te posicionas bien Sobre todo los arqueros Al principio Eso ayuda bastante Van a traer ariete Y van a traer torres Así que no puedo hacer mucho más Pero el truquito está En colocar gente Que sea buena Contra unidades Cuerpo a cuerpo Por ejemplo Estos, los corsarios Que tienen dos espadas Son buenos contra unidades Cuerpo a cuerpo Entonces Contra infantería Mejor dicho Infantería cuerpo a cuerpo Entonces eso es lo que hay que colocar arriba Para cuando te vayan a Vamos a arrancar Porque 6 es una mierda 6 es una mierda Se han posicionado en dos caras En dos frentes Vale, iniciar despliegue Ha tocado 15 Perfecto Vamos a ver ¿Cómo se han posicionado? Aquí torres Héroes Y poco más ¿Qué es lo que tienen? Tienen Vale Uno de Estos también son buenos contra Infantería Pero acorazada Y estos Bueno Aquí arietes Y cositas ¿No? Vale Aquí me traen El fénix El ave fénix Vamos a ver Me van a entrar Por aquí Con el cuerpo a cuerpo Supongo Eh Sí Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a bajarlos A todos aquí Eh Vamos a coger Los arqueros Vamos a ponerlos Para acá Y aquí Vamos a poner a todos estos A todos estos Tú ahí Eso es Tú Aquí Tú aquí Tú ahí bien puesto Y tú ahí Perfecto Y los arqueros Los vamos a traer aquí Pero Cogiendo bien todas las torres Eso es Eso es Tú aquí estás bien puesto Más o menos ¿No? Más o menos Más o menos que más Vale Y nos ha tocado uno aquí De Nagarone Ah bueno Que lo tengo Que esto lo debería poner Vamos a poner aquí Este va a ir aparte Va a ir aparte Va a ir con estas dos Y va a estar aquí Para cuando entren Que van a entrar ¿Vale? Estos son los que van a resistir De frente Son los mejores resistiendo Y estos dos Aquí Eso es Por si viene El fénix también por aquí abajo Poderle enganchar Y este Contra el fénix Nos puede servir Para distraerlos ¿Vale? Supongo que traen catapultas O algo así Esto es artillería Sí Lanzavirotes Sí Pues podríamos Ir a desconcentrarles Un poquillo Podemos desplegar En vanguardia Sí pero no me deja Porque no hay vanguardia Fuera de las murallas Vale Ya los tengo todo colocados ¿No? Vale Pues iniciamos batalla Pausamos un segundo Y vamos a coger Con estos Y vamos a venir para acá Vamos a hacer así La 13-14 Vamos a microgestionar a estos Eso es ¿Qué velocidad tienen esta gente? 82 Me vale Cuidado Fuá Primera ya En la cara Buah Los arqueros Como revientan Los cabrones Madre mía Aléjate Aléjate Del radio de influencia Que no veas Como nos están Reventando Aunque para distraer Vienen bien Eso es Dadle la vuelta ¿A quién le están disparando? Ah, y le están dando hasta el fénix Y todo Perfecto Fuá Tío, pero ¿Cómo llegan tan lejos? Poneos aquí Vale ¿Cómo vais vosotros? Perfecto Aguantando como Como titanes ¿No? Y aquí Vale Ya empiezan a llegar Los arqueros Supongo que empezarán a disparar Vale Vamos a venir para acá Y vamos a atacar a esto directamente ¿Resistirán para llegar hasta allí o no? Vamos a tirar eso ahí Para intentar Que ataquen menos Ahí, ahí, ahí Que me ataquen aquí es bueno Porque están dejando A sus unidades más vendidas ¿Vale? Me podían estar ya reventando A flechazos Y no lo están haciendo Ahí, ¿veis? ¿Veis cómo le estamos reventando? A tope Encima que esto tiene escudo ¿Eh? Vale Vamos a ver por allí Que ya se habrán acoplado Supongo Vale Ya se han acoplado Evidentemente Vienen con todo Reventad aquí Y vosotros Reventad aquí Vosotros Reventad aquí también Rápido, rápido, rápido Rápido que se nos vienen abajo Rápido que se nos vienen abajo Madre mía Que velocidad de caer Claro Meten estas unidades Que son blindadas Estos no son buenos contra blindados Vosotros Reventad por aquí Anda Reventadle por el lateral Atacad ¿Por qué no atacáis? ¿Por qué no atacáis? Eso es No, espérate 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 Eso es Atacad ahí ¿Vosotros estáis reventando a alguien? ¿O O no? Atacad al fénix, tío Por lo menos Vosotros atacad aquí Vale Las puertas ya se han abierto Ahora se meterán para adentro ¿Esto qué? Gran aumento de reserva de energía ¿No? Vale Disfunción mágica Para atrás La madre que les parió Vale, pues venga Todos para allá Ha reventado a este Vale, el fénix ha muerto Menos mal, chaval Vale, vosotros Reventado a este ¿Aquí cómo vais? Huyendo, ¿no? A tope, ¿no? Vale Para acá ¿Algo estáis haciendo o no? Madre mía Corsarito del Arca Negra Venga, tíos ¿Algo le estáis haciendo? Sí, algo le estáis haciendo Ven Venga Madre mía Vale, vosotros ¿Qué habéis hecho aquí? El ridículo, ¿no? Habéis hecho aquí el ridículo Vale, vamos a meterle con esto a esto Para que no venga a tocarme las narices Eso es O venga lo menos posible Tú métele ahí Eso es Menos mal Ahora se ha salido bien, tío No, esto no Porque me va a quitar Me va a quitar vida Vale Vale, tú vente para acá Tú vente para acá Venga Seguid reventando, tíos Están tratando hasta caballería y todo Vale, vosotros Bajad Y ponedos aquí Ponedos aquí Que lo están reventando de arriba Vienen por detrás además, ¿eh? Venga Seguid metiendo Seguid metiendo ahí a tope Que algo haréis Algo haréis Digo yo Si es cosa del arca negra Por Dios Vale, vienen ya por detrás Vienen ya por detrás Cuidado Cuidado que vienen ya por detrás Reventad ahí Reventado aquí Reventado a este Eso es ¿Vienen con escudo o no? Venga, que entran a la carrera Sí, ahora corréis, ¿no, cabrones? Madre mía Pero corréis un poco como de frente al enemigo, ¿no? Sois un poco raros corriendo Venga, vosotros estáis ahí resistiendo, ¿no? ¿O qué? Vale Aquí podemos hacer otra magia así de espaldas Que algo hará Uy, ha hecho Uf Dios La disfunción mágica aquí No veas cómo sale, ¿eh? Menuda maravilla ¿Estáis disparando? Aquí estáis disparando, sí Pero regular, ¿no? Aquí cómo vais Aquí habéis vuelto ¿Alguno? ¿Sí? Venga, atacad, atacad, atacad No lo penséis tanto Vale Tirad, tirad, tirad Que algo conseguiréis, joder Venga Atacad a estos Y estos son los buenos Eso es, atacad ahí Vosotros atacad aquí arriba Que parece que están tocando los huevos por ahí Venga Vamos a hacerle otra magia Vamos a ver si ahora damos Otra vez para atrás Madre mía la disfunción, tío Vamos a tirarnos uno de estos Me quitará algo de vida, pero bueno Vale, bien Disparo de aquí ¿Cómo vais ahí? ¿Habéis distraído lo suficiente? Sí ¿Se me ha ido todo el mundo? ¿O es que me han conquistado el centro? Creo que me han conquistado el centro No se me han ido Derrota ajustada Bueno, vale, bien Podríamos haber hecho más Tío, si las magias hubieran salido Pero bueno Tampoco lo hemos quitado tanto Bueno, una guardia del fénix Se la hemos dejado muy tocada El fénix se la hemos quitado Los príncipes de dragón fuera Me encanta eso Bueno, y un par de unidades Un poco más básicas Tocadas Vale, bien Bien Al final Es lo que hay, ¿no? Han estado su tiempo asediándote Y por tanto traen Unidades de asedio Así que Es lo que hay El yuque de bold Lo recuperan No hay ningún problema Bueno, pues seguimos esperando ¿Vale? Vamos a ver si sucede algo más interesante Y lo pongo Vale, vamos a jugar la batalla Hasta de aquí Ya este se me ha venido Para acá un poquillo Se ve que ha huido Ha huido Ha dicho Uf Uf Muy complicado De todas maneras Esto estaba bien defendido Lo voy a subir un nivelito más Pero estaba bien defendido Vale, pues vamos a coger A ver Este tiene ¿Qué tiene? Mogollón de caballeros Mogollón de personajes así ¿Este quién es, tío? Este es un personaje Un héroe seguro Al azar El león blanco Un príncipe Vale, este seguramente es un héroe Guapo Tiene un dragón solar Dragón solar Y dos Fénix pico llameante Va a ser chula esta batalla Ya verás Vale Eh No sé por qué Me va a inclinar más A luchar con las sombras Con el héroe lleno de sombras Pero lo sigo viendo más de refuerzo Así que Vamos allá Se retirará Sí Bueno, esta es la montura de él Evidentemente Chulísima Por cierto Vale Esto lo llevamos hasta aquí Y ahora Bueno, este tiene que hasta que subir de nivel todavía Espérate Vamos a ponerle esto Se va a ponerle esto Por si acaso Y ahí sí Ahora sí Luchamos la batalla Guardamos por si acaso La podríamos autorresolver Pero Estamos en el capítulo final de temporada Así que Hay que jugarla Hay que jugarla a tope Vamos a ver qué sale de aquí Ahí La próxima expansión La próxima expansión por cierto Creo que sale el veintitanto de enero Puede ser Veintitanto de enero No sé, pero tiene una pinta increíble De los rollos funerarios Tíos Tomb Kings Creo que se llama en inglés Vale Vamos a ver Me viene por aquí el refuerzo Vale, pues vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Pero vamos A tope De hecho voy a Voy a hacer una cosa Voy a ponerlo todo en el mismo grupo Pero incluidas las Hydras Voy a colocarlo todo aquí Voy a colocarlo esto así Y ya está Dios El bosque delante no me mola mucho Voy a colocarme así Eso es Así no hay ningún problema Esto lo voy a colocar Pues yo que sé Por aquí, por ejemplo Esto lo voy a colocar por aquí Y a ver A qué le meto Llega algo No llega nada Se van a defender como Vamos Como cosacos Vale, vamos a iniciar batalla Vamos a ver si estos hacen algo O no vienen O vienen O qué hacen Ponen aquí a la playa a buscarme O no Vale Ahora vamos a coger el grupo uno Lo vamos a poner bien posicionado Con el bosque y todas las historias Eso es Vamos a cambiar entonces esto a esto O no No, vamos a dejar que te haya con eso Ahí, ahí, ahí Vale Venid pa' acá Venid pa' acá Que vais a coger Esto que es Mago Otro héroe Esto es la guardia del mar Escudo Flechas Y lanzalas Tres cosas a la vez, tío ¿Cómo es posible, tíos? A ver ¿Puedes tirar un fogonazo pa' acá? No ¿Puedes tirarlo pa' acá? Sí Corre que se te escapa Se te escapó Se te escapó Espera, voy a pausar un segundo Mira el dragón solar Mira el dragón Espera, 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 espera Cógeme todos estos Espera, espera ¿Queréis ver una cosa de risa? ¿Queréis ver una cosa de risa? Y quitar las caramuzas Que por cierto, al mío Quitaré también las caramuzas Que no se empiecen a escaramucear, tío Porque si no, menudo coñazo Vale, y todos vosotros Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Para atrás Venid Eh... Bueno, iba a decir Atacad a este Pero no vais a poder Vosotros Venid pa' acá Vosotros Venid pa' acá Y las dos hidras Que vengan para acá Vamos a ver si conseguimos hacer algo Algo divertido Y me queda este Que... Cógelo Y vente pa' acá Ah, que son las mismas Son el mismo, es el mismo Vale Vamos a manejar las sombras estas Que tienen que reventar Madre mía Venga, venga, venga Dale, dale, dale Pero dale ¿Os está costando mucho? Cosa mía A ver Una hidra que venga pa' acá Las dos hidras estas Las vamos a redirigir pa' acá Mira, esta Al Fénix Dale, dale al Fénix A ver Vosotros Venid pa' acá Porque parece ser que el dragón Se viene pa' acá Pues no he quitado las caramuzas Sí, se le ha quitado Ah, no, le he quitado Espérate, espérate Lo que le he quitado Es el ataque a distancia La madre la parió Vale, le he quitado La ataque a distancia, tíos Eh... Y a esto también le he quitado El ataque a distancia Por eso no estaban atacando Eh... Le tengo que quitar las caramuzas A este Y a este Me he quitado Me he quitado el botón, tío Por eso no atacaban Eh... Vale, el grupo 3 Que ataca a este El grupo 4 Que ataca aquí también Vale, vosotros Reventad a este Que entre todos No tendréis problema Vosotros Bueno, tú Revienta a este Y vosotros dos Bueno, ya no Reventad a este todos Vale, vamos a ver Revienta aquí Revienta aquí O sea A este A este Y a ver que se pose Esto Ahí está La cagaste Vamos allá Vosotros Seguid para acá A por estos Vale, ya está Seguid para acá A por estos Vale, venga Vosotros Seguid para acá Eh... Sois el 3 Pues venga A posicionarse Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 A posicionarse De hecho Atacada a este Que me gusta más Que si le matamos ya al general Vale, las dos sidras Están atacando para acá ¿No? Vale A ver El 1 Que empieza a atacar ya aquí Está bloqueado Así que atacarán Al que quieran Vale 1, 2, 3, 4 A este Lo que te viene por detrás De la vuelta A ver que te parió Va a durar poco Va a durar poco Vamos a ver Tú ¿Puedes tirarme Aquí algo con arte? Tíramelo Eso es Y ahora Vamos a ver Revientame así un poquito Eso es Muy rico, muy rico ¿Cómo estáis aquí? ¿Cómo estáis aquí? Ir para atrás Ir para adelante, tíos O sea, la estrategia Venga Seguid Seguid Eso es Vosotros, la sombra Seguid atacando para acá Que no falte de nada Eso es El 4 Os bloqueo también Y atacáis al que queráis Esto está bien Esto también ¿Dónde están estos? 1 Y 2 Vale, están atacando por aquí, ¿no? Pues venga, ataca aquí Y tú ataca aquí De hecho, tú Echale un fogonazo a este Ese es Échalo ya Échalo ya Madre mía Que no echa el fogonazo, tíos Échalo aquí Aquí sí O aquí tampoco Échale fogonazo Hombre, por fin Ahí está Bien Y ahora revienta la cabeza Y ahora revientale a este Vosotros dos Venid para acá Atacad aquí Vosotros Que sois arqueros Reventad aquí Vosotros Todos los demás Para acá ¿Qué queda aquí? Habéis cogido la Coged esto, hombre Venga Cogedlo Se supone que lo cogerán Y empezarán a atacar Vale Vosotros Venga, tirad de recto A estos Sí, sí Victoria Pero reventadlo Quiero ver cómo lo reventáis Eso es Eso es Venga, venga Venga Dale caña A ver ¿Estáis haciendo algo O no estáis haciendo nada? A ver Esto ¿Estáis bloqueados? Sí Podéis atacar a algo A lo que sea Vamos a acelerar A ver si Revientan a alguien más Por lo menos Que se carguen Escuadras enteras ¿No? Ya está Ahora por este ¿Llegarán a tiempo O no? ¿Quién es este? Esto es un héroe ¿No? Sí Es un héroe, tíos Este mapa está chulo Este mapa con las elevaciones Y tal Está guay Vale, nada Vamos a finalizar la batalla Ya porque No tengo paciencia Vale, lo hemos dejado Absolutamente Devastado Esto Un siguiente ataque automático Y se acabó Pues nada, tíos Seguimos esperando turnos Hasta que llegue Hasta que llegue algo interesante O hasta que terminemos la La campaña Porque simplemente son Esperas, ¿vale? Efectivamente Rebastecemos al 20% Ya veis O sea, un espectáculo Y huye Y ahora con el segundo Por ejemplo Mismamente le puedo dar Una hostia Y dejarlo tonto Le doy así Y afuera Resolución automática Y rebastecemos al 10% Imaginaos O sea, una locura Vale Listo, chavales Seguimos esperando ¿Vale? Creo que me voy a venir aquí Y me voy a quedar aquí, tíos Me voy a quedar en En el sitio este Yo creo que sí Para que no me la quiten Que puede ser interesante Eso es Pues nada, venga Vamos a seguir para adelante Y ahora reconectamos Vale, parece que pasa algo El pecado y final Sacrifice Was closest To the sorceress Both in bond And vicinity She named him Brother She named him Shadow Blade But he Was not The victim He Never was The betrayal Amused one Who had watched From afar The fabric of reality Was torn From the realm Of ruin The skaven's Horned god Mocked its prey And revealed His plan The celestial event That weakened The vortex Was of skaven Design A parody Of the true comet The council Of thirteen The rat men's Highest authority Were architects Of this grand Manipulation Its task Complete And fuel Expended The rocket Fell back To the surface When the wreckage Was discovered Its purpose Remained unclear Until now It was the catalyst To weaken the vortex And goad The other races Into action They knew The witch king Would seek To dominate The vortex But they were ready Every ritual cast The magic Was stolen Absorbed Into the horned Rats fell Now soaked in ritual power The bell Will be moved To earth One's heart If it tolls Thirteen times The horned god Shall emerge From the vortex The world Doomed While other races Focused on Controlling The vortex The rat men Have been using A cursed bell To steal Their ritual magic Joder no me jodas No me jodas Si es que lo sabía Tíos Si es que lo sabía Tíos O sea Cuando quedan Diez turnos Empieza a haber La fiesta ¿No? Hay más De momento No De momento No Que yo haya descubierto De momento No Menos mal Macho Menos mal Que he traído A toda la peña Para aquí O sea Que Me van a reventar Entre estos cuatro ¿No? Y tengo que traer A estos para abajo A estos dos Los tengo que traer Cagando hostias Para abajo Menos mal Que tengo aquí A este En hardcraft Se defiende Puta madre Y nagaron Se defiende Más de puta madre Todavía Tiene un ejercitaco Aquí de la hostia El problema Que vayan para la derecha Vayan para acá Ese puede ser El mayor problema Pero Y tengo diez turnos Para hacerlo Bueno chavales Lo vamos a quedar por aquí ¿Vale? Pensaba que este iba a ser El capítulo final Me han traicionado Me han traicionado En el último momento ¿Vale? Así que el capítulo final Será el siguiente Este es un capítulo especial Y el siguiente Será el final Si no vuelve a pasar Nada más Yo creo que en el siguiente capítulo Pasamos diez turnos Y derrotamos los Skavens Si es que no nos Funden el culo Ellos a nosotros Así que nada chavales Les estoy contando Un buen like Suscribirse Y nos vemos en el próximo capítulo De Total Warhammer 2 Tener cuidadíto ¡Suscríbete!